Lucero descubre cómo Lucerito Mijares fue engañada. Tanto la protagonista del mago como la llamada novia de América, constantemente a través de redes comparten momentos con sus seguidores, pues en los lives que llegan a ser, se conectan tanto con los fans que crean momentos realmente divertidos, momentos que quedarán para el recuerdo de muchos seguidores, sino momentos realmente inolvidables, sino que sin duda cada una, cada vez que hacen en vivo logra captar la mirada de sus seguidores, pero cuando se unen, la cosa es todavía mejor, ya que la charla no solo se torna divertida, sino también llegan a sorprender a más de un fanático, como en esta ocasión, cuando fueron víctimas de un fraude, esto luego de que se les cuestionara dónde habían comprado el disco chino que tanto estaban usando, confesando que el propio juguete lo pidieron por Amazon, no obstante señalan que el costo de este realmente era elevado considerando que solo era plástico. Contestando Lucerito, donde hay discos chinos, menciona a su madre, jaja, me costó bastante caro, mencionaría a Lucerito, sino que cuando le preguntó cuánto, contestó, sorprendida mencionó también, eso es un fraude chino, sino correspondida por su hija quien mencionó, ahorita agarra un popote, un plato de la despensa, mencionaría también, y es que la misma protagonista del mago, que está pronta a finalizar, en las últimas semanas realmente se ha obsesionado con este propio juego, a tal punto que, ha jugado hasta altas horas de la madrugada, privando así del sueño de su propia madre, disculpándose a través de redes por este mismo hecho, siendo que su mamá, contrario a algunas personas, no se molestó, únicamente se ha mostrado realmente feliz por todo lo que hace su hija.